Y bueno a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterKanodix y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo algo bastante tocho, ya que es un truco, ¿vale? Para que ganéis todas las partidas que os toquen de sopa de tropezones Final de colas, ¿vale? Que jugáis entre 4 a 6 personas Pues, es un truco que literalmente, cuando lo sepáis, vais a ganar literalmente todas las partidas, os lo puedo asegurar Porque no van a poder quitar la cola, básicamente Aquí tenéis la partida en la que gano con la cola, vais a flipar Es un truco que seguramente en unos días o semanas, cuando los de Fall Guys vean este vídeo, lo parchearán, ¿vale? Así que utilizarlo ahora que podéis, luego ya no podréis Y nada gente, si os ha gustado este truco, dejad un like que se agradece mucho Si queréis que os traiga cada vez que encuentre algún truco de esta forma para pasarse una prueba más fácil Para, yo que sé, para ganar más partidas o lo que sea, ponedmelo por los comentarios Y gente, os dejo con el vídeo, espero que os guste Suscribiros al canal, que es gratis, estamos cerca del millón, así que dadle caña al botón de... Al botón rojito Nos vemos la próxima Chao, chao ¡Hostia! ¿Cuánto tiempo? ¡Eh! Mi compa en el streamer knife ¿Cuánto tiempo, tío? Es mi compa en el streamer knife este, tío No, bro Marcos, gracias por el prime, bienvenido Muchas gracias Vamos aquí Vale, listo Casi sale hexagonía de 41 Solamente puede tocar hexagonía de 41, creo Cuando quedan 41 personas solo en parejas perfectas, creo Hostia, no Me quedé en el bordecito Por aquí No Madre mía la gente, tío Madre mía Es que, Dios No se puede avanzar cuando hay gente, tío Este set ¿Hay alguien mal antes? No lo sé ¿Habrá llegado alguien a meta o soy el primero, no? Yo creo que ha llegado alguien a meta, ¿no? No creo que sea yo el primero, ni de bromo A ver, vamos a contar como que yo soy el primero Vamos a contar A ver ¿Quién hay arriba del todo? Segundo Número 2 3 Ya cuánta gente aquí va a morir Es surrealista lo que estoy viendo Aquellos dos van a morir, ¿los dos? ¿Qué hacen? Pero es que no entiendo nada, tío De locos A ver, el dinosaurio es el... Ah, sí, es él Me pensaba que no estaba Me pensaba que solo estaba el otro Ha pasado un montón de gente, eh No sé cuántos, pero han pasado un montón ¿Por qué todas las finales excepto esa agonía dependen de la suerte? A ver, eh Festival de salto no depende de la suerte Pero si hay un tío que te coge y te arrastra y te mata Es un poco... Es un poco F, ¿sabes? Una naranja Una naranja Perfecto Un mango Listo, ya estoy Perfecto Hostia, final de cuatro Eh, ojalá toque sopa de tropezones Quiero probar el glitch Que me sé Vale, tenemos al streamer sniper también aquí Vale, vale, vale Me gusta, me gusta lo que veo Hay que llegar a la final de cuatro Y que sea sopa de tropezones Me voy a quedar un poco atrás Vale, el otro balón va para allá Vale, buena Fuera este balón Vale ¿Qué hace el pato, tío, eh? Madre mía, ¿pero qué le pasa, tío? No da ninguna, tío La pelota está parada Joder, tío Bueno Esa es buena, ¿eh? Esa puede entrar sola Esa entra, entra Bueno Me voy a ir al deportero, ¿yo? No me voy a ir a jugar Pero la barriga está engordida Ay, Dios A mí me dolía ayer la barriga también De comer mucho Ay, Dios mío Ayer o antes de ayer No me acuerdo Cuando comí mucho Creo que ayer No, antes de ayer Creo que fue Fuera Fuera Madre mía, tú Vaya despejes, ¿eh? Qué locura Vale, despejo esto No os preocupéis Bueno, en verdad Espérate Cuidado, cuidado De locos Vienen los dos balones A ver ¿Cuál defiendo? Este Cuidado Vale Ok Vale, 3-0 Bien Cuidado Vale No Eh, ¿lo he salvado? Ah, casi, tío Casi, casi lo salvo Vale, 1-3 Ya hemos ganado Bien, bien, bien Vale Estamos golditos Final de 4, gente Que toque sopa de tropezones Por favor Quiero, quiero probar el bug Por favor, por favor, por favor Voy a intentarlo primero sin la cola Porque no sé hacerlo Y cuando sepa hacerlo Cojo la cola, ¿vale? Vamos, vamos Vale, vale, vale Me emociono Me emociono yo mismo Vale, a ver Hay que, hay que probar Hay que probar, hay que probar Hay que ir rápido a la zona del bug Hay que ir rápido Vamos por aquí arriba Que es más rápido Por aquí, por aquí Y por aquí Vale, vamos allá Vale Subimos Ahora aquí A ver Cuando me caigo Vale, claro Desde aquí Vale, vale, vale Ya lo sé, ya lo sé Ya sé, ya sé Ven por la cola Ven por la cola Ven por la cola Dame, dame la cola Dame la cola, dame la cola, bro Dame la cola Vale, corre No, no, no me subió Casi, tío No No, tío A ver, el tío este Que se piensa Que se piensa, tío Vamos a intentar otra vez Perfecto Venid Venid a por mí Venid Venid Ven Ven Come, come here Ven Ven a por la cola Ven Me ha parto la polla, tío No, güey Necesito Necesito un clip de esto, tío Te voy a reportar por fomentar el terrorismo, me lo creo Te voy a reportar por fomentar el terrorismo, me lo creo